Lucharé por ti, me dijo. Y ahora veo un cabrón que se fue una tarde, víspera de fin de año. A las siete menos diez. Porque no tuvo cojones de cumplir sus palabras. Lucharé por ti, me dijo. Cuando concedimos a Dani. Cuando Dani se murió. Cuando Dani se murió, a Dani se murió con él. Y él no hizo nada. Él no hizo nada, se fue. Él no luchó por mí. Él no hizo nada. Gracias.